Estoy buscándole un final y no lo encuentro Siento impotencia por esto que tengo adentro No sabe el daño que ha dejado esta vez Pero sé que después le va a doler Cuando me vea que yo ya la supere Cuando me busque yo por ella Ella no sienta nada, no sienta nada Abrázame al que le está doliendo Pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella Ella no sienta nada, no sienta nada Abrázame al que le está doliendo Pero a ella le va a doler Y eso es... ¡Grupo! ¡Grupo! Allá va a dolerle en doble Por romper un corazón tan noble Pero que la vida se la cobre Yo le di hasta lo que no tenía